bienvenidos a tfs el mayor proveedor de pagos automatizados para el capítulo 13 de bancarrota desde hace más de una década hemos estado presente ayudando a nuestros usuarios a conseguir el éxito brindando seguridad y un método de pago menos costoso y más confiable en este vídeo revisaremos cómo crear una cuenta registrarse e inscribirse usaremos información inválida durante esta demostración no copie estos ejemplos al registrarse comencemos para completar el proceso deberá crear una contraseña debe tener al menos ocho caracteres y contener una letra minúscula y mayúscula y un número mantenga esta contraseña segura la necesitará en el futuro para iniciar sesión en su cuenta de tfs también necesitará un correo electrónico y acceso a su cuenta la contraseña debe tener al menos ocho caracteres y contener una letra minúscula y mayúscula y un número necesitará esta contraseña para iniciar sesión recuerde anotarlo y guardarlo en un lugar seguro el número de caso el nombre de su síndico su cuenta bancaria y número de ruta o número de débito mastercard los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social puede pausar y continuar este vídeo en cualquier momento el primer paso es visitar la página de tfs billpay.es barra debtors y hacer clic en registrarse para crear una cuenta escriba su nombre correo electrónico y contraseña luego haga clic en el botón azul crear cuenta usted recibirá un correo electrónico de confirmación en unos minutos ingrese a su correo electrónico y active el enlace para regresar a la página de registro o inicio de sesión una vez haya terminado inicie sesión utilizando la contraseña recientemente creada para tfs haga clic en el botón azul inscribirse en pagos para el síndico para establecer el método de pago en esta página ingrese su número de caso y los cuatro últimos dígitos de su número de seguro social seleccione su síndico del menú desplegable están ordenados por estado y distrito recuerde hacer clic en la casilla que autoriza a tfs a procesar sus pagos está ubicado justo debajo donde ingresó su número de seguro social haga clic en continuar cuando haya finalizado y si tiene un contacto secundario aquí es donde se agrega cuando haya terminado haga clic en continuar verifique que el síndico seleccionado es el que será encargado de sus pagos si esto no es correcto debe contactar al servicio el cliente de tfs al 8 8 8 8 7 2 9 2 4 1 3 ahora debe escoger un plan de pagos puede elegir entre mensual quincenal semanal dos veces por mes y si escoge siempre pagos manuales deberá ingresar cada pago que haga por ejemplo escogeremos el plan de pagos semanal escoja el día que usted desee que su plan de pago se retire de su cuenta marque la última fecha de pago o marque pagar hasta nuevo aviso a continuación introduzca el monto del plan de pago y confirme el valor cuando haya terminado haga clic en continuar también puede optar por pagar con una tarjeta de débito mastercard de tfs u otra tarjeta de débito mastercard utilizando esta opción de pago tardará dos días hábiles desde la fecha inicio en llegar al síndico si opta por pagar desde una cuenta corriente o de ahorros recuerde que pasarán cinco días hábiles desde la fecha inicio para que el dinero llegue al síndico introduzca el nombre de su banco el número de su cuenta corriente o de ahorros y los nueve dígitos del número de ruta de su banco cuando esté listo marque la casilla para autorizar las transacciones bancarias y luego haga clic en guardar cuenta bancaria para continuar en esta última página deberá marcar la casilla que permitirá a tfs cobrar una tarifa para completar la transacción esta se encuentra justo encima de términos del servicio después de haber leído los términos del servicio marque la casilla en la parte inferior de la página para confirmar que ha aceptado estas condiciones también puede descargar el pdf para su registro introduzca su nombre y la fecha en los recuadros para firmar digitalmente el documento cuando haya terminado haga clic en el botón inscribirse en pago para el síndico para completar el proceso será dirigido de nuevo a su panel de tfs ya finalizó puede cerrar la sesión o seguir consultando las funciones que ofrece tfs gracias por utilizar tfs